La oficina de empleo está promoviendo la opción de que nuestra reserva pueda capacitarse en cursos de las especialidades básicas del turismo. ¿Cuáles son estas especialidades básicas? Y bueno, los cursos que vamos a estar ofertando. Dependiente gastronómico, dependiente comercial, recepcionista hotelero y elaborador de alimentos. Para poder integrar las reservas y a su vez poder entonces matricular en estos cursos, solo deben dirigirse a la dirección de la oficina de empleo que está ubicada en la delegación del turismo, al lado del cupe de Punta Gorda y entonces allí pueden formar parte de la reserva. Requisito fundamental, tener 12 grados vencidos para que entonces puedan superarse de esta forma que lo estamos ofertando los cursos. El hecho de pasar los cursos no le posibilita directamente la opción de que sean seleccionados. Esto depende de la solicitud de fuerza de trabajo que tengan las instalaciones. Si en las instalaciones se necesitan, pueden ser enviados. De lo contrario, podrían formar parte de nuestras reservas para entonces cuando sean necesitados en cualquier instalación turística, entonces puedan ser enviados a las mismas. Los interesados en formar parte de nuestras reservas para capacitarse pueden estarse presentando en la oficina de empleo, que ya anteriormente dije la dirección, los lunes de 1 de la tarde a 3 de la tarde y los martes de 9 de la mañana a 12 del día. ¡Gracias! ¡Gracias!